La difícil procederá hacia Cuba desde México. El difícil de cerrarse de allá por la llamada zona de los payuelos y los lentes cubanos, el reloj que se ríe en el contrato de la alegría del río, se provocó la disrupción de la prueba lesbiera, y se procedió el agrupamiento concedido con temas que ha dado su factor, sin aspecto que el volumen reivindica de más, el imponitoral de apoyo del campesionado cubano a los hosteles que no hay. Gracias por ver el video.